Pues creo que lo mío no es de familia porque ya que a mi familia ninguna le gusta el fútbol, o sea, sí le gusta verlo nada más, pero ni mi papá ni mis hermanos ni mi mamá practicaron el fútbol y creo que es un deporte que nació de mí desde chiquita que me llamó muchísimo la atención y gracias al apoyo de mi mamá y de mi papá que estoy jugando ahorita con Tigres Femenil. ¿Y entonces cómo fue que...? No, pues desde chiquita como a la edad de cinco años me salía siempre a jugar a la calle, de que con mis vecinos y así, había veces que hasta con los mecánicos ahí de la esquina me ponía a patear y así, y creo que desde ahí empieza, ¿no? Desde ahí empieza el gusto de patear un balón, de la satisfacción que se siente de que el patearlo, el tocarlo y divertirte, ¿no? Sobre todo. No, pues la verdad muchísimo, ¿no? Significa muchísimo ahorita el fútbol, ya que gracias a él paso todo mi día disfrutándolo, dándolo todo y pues la verdad que estoy muy contenta, creo que es un deporte maravilloso para mí y lo estoy disfrutando al 100. ¿Qué era donde estás ahorita? Bueno, desde mis inicios siempre empecé a jugar con fútbol varonil, creo que cuando estaba muy chiquita no había equipos femenil, como muchas lo han pasado y me tocó jugar e iniciar con equipos de hombres y conforme fue pasando, me fui integrando en la primaria con mujeres, se fue formando el equipo femenil y así pasando los años ya empecé a jugar con más equipos de mujeres y gracias a Dios se me dio la oportunidad para representar a México en una selección sub-17 a mi edad de 14 años y la verdad que quedé muy contenta y sobre todo di todo lo mejor de mí para poder representar a mi país en un mundial, en mi primer mundial. Sí, pues desde los inicios que nosotros sabíamos que se iba a dar el inicio para la liga femenil, el Club Tigres fue uno de los primeros equipos que me contactaron y creo que fue uno de los que más me llamaron la atención, sobre todo por el club, por la institución, por la gente que iba a estar aquí también, y creo que fue el que más me llamó la atención para poder representarlo. No, pues la verdad que muy contenta, orgullosa de portar estos colores y sobre todo pues feliz, feliz de estar aquí, creo que no se compara a ningún otro equipo, todas las compañeras, todo el cuerpo técnico que están detrás de nosotras, creo que gracias a ellos estamos donde estamos y vamos ahorita por el bicampeonato. Sí, la verdad que muy contenta, muy contenta por ser una de las primeras que estuvo aquí en el equipo y sobre todo que va a quedar marcada la historia ya que hayamos quedado campeonas en el estadio de Rayadas y va a ser un recuerdo que va a quedar para siempre y pues muy feliz, muy contenta. No, pues la verdad creo que no nada más ellas, creo que todas las que integran el equipo hacemos un, o sea, por eso somos un gran equipo, creo que dentro y fuera de la cancha somos unas gran compañeras y nos llevamos súper bien, unas ya estamos viviendo en casa club juntas, otras vivimos fuera, pero siempre nos vemos por los entrenamientos y creo que es un gran ambiente que se vive en Tigres. Sí, yo creo que sí, creo que como todas sabemos, las que practicamos el fútbol, creo que siempre ha sido una de las cosas para nosotras, o sea, darlo todo, dejar todo en la cancha, demostrar qué estamos portando, ¿no? Sobre todo agradecerle a la afición que siempre nos vienen a apoyar y a la gente que siempre está detrás de nosotras, pues dar lo mejor, ¿no? Dar lo mejor y sobre todo por esta institución, todas las compañeras sabemos a qué estamos, a qué estamos aquí, por qué estamos aquí y lo que estamos tratando de dar. No, pues la verdad que sobre todo ahorita mi cambio de posición, porque esa no era la posición que había estado manejando anteriormente y la posición donde me están poniendo ahorita, sobre todo por lo técnica y por el juego visual que tengo dentro de la cancha, esa es la posición ahorita que me están poniendo para tener el balón y repartir o estar dentro del área y poder meter un gol, ¿no? Creo que son de las cualidades que me han visto aquí en este club y sobre todo las trato de aprovechar al máximo para aportar lo mejor al equipo y apoyando a las compañeras también dentro y fuera de la cancha también para dar lo máximo. No, la verdad que yo estoy acostumbrada a dar asistencias, ¿no? Y así que pues a mí me da igual ya sea haya metido el gol o haya dado el pase, creo que para mí es más satisfactorio dar un pase que meterlo yo. ¿Y qué nos platicas? No, pues la verdad que sobre todo porque ya había tenido tiempo que no había anotado gol, ya me había perdido varias jornadas sin anotar gol y nuevamente se me está dando la oportunidad gracias a Dios y sobre todo como dices, disfrutarlo dentro de la cancha, o sea, lo estás viviendo tú, lo estás viviendo al máximo, así que trato de dar lo mejor, de disfrutarlo y también darle a conocer a la gente que el fútbol es un gran deporte maravilloso. Pues ahorita, primero que nada, pues el futuro ahorita que tenemos es quedar campeonas, ¿no? Y ya después yo creo que seguir perteneciendo a este club, que me faltan algunos años más todavía y sobre todo dar lo mejor, ¿no? Dar lo mejor de mí y ya más adelante esperemos, no sé, un llamado fuera de aquí, no sé, de Europa, de otro país y sobre todo representar a mi país, que es con la selección mexicana y dar lo mejor. ¿Te vería mayor? Claro, ¿por qué no? Creo que eso también va a ser ahorita uno de mis metas que por cumplir, ¿no? Representar nuevamente a la selección, pero ya en una mayor y creo que por qué no pensar en poder estar ahí nuevamente. No, pues primero que nada, pues agradecer por el detalle, ya que ayer fue mi cumpleaños y pues creo que uno de mis deseos es quedar campeón, ¿no? Nuevamente quedar campeón con este equipo y dar lo mejor y agradecer a la gente que siempre nos está apoyando. No, sobre todo que pues que si les gusta el fútbol que lo practiquen, ¿no? También a los padres de que las apoyen muchísimo, ¿no? Si es un gran deporte, necesitan mucho apoyo de ellos, gracias a Dios a mí, mis padres siempre me apoyaron. Si a ellas les gusta que lo practiquen, que ahorita gracias a Dios que se hizo la liga, que van a tener oportunidad y así que se preparen muchísimo y van a tener oportunidad para estar en cualquier equipo. Sí, sobre todo agradecerles, ¿no? Agradecerles inmensamente siempre su apoyo porque siempre nos están apoyando aquí, ya sea de local o de visitante y pues estamos muy contentas y esperemos que así sigan hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!